Hay que plantear que las desgracias que recientemente vivió el país y las sigue viviendo, como decimos en el Morena, los damnificados de hace más de 30 años que se aceleran con este tipo de situaciones, son la oportunidad para, como hemos visto, que el pueblo de México inicie la reconstrucción del país. Eso es lo que el Morena observa. Más allá de lo que ya no queremos abundar, a no ser que tengan alguna pregunta, porque partimos del principio cuando decidimos ir en pos de los demás, de que la mano izquierda lo que haga de positivo, no se entere la derecha, no nos interesa protagonizar lo que ya el pueblo de México sabe, como el Morena no dice, sino actúa. El Morena no anda parándose el cuello, sino actúa. Más nos interesa que sepan que se aprobó en nuestro Consejo Nacional mandatar a nuestros diputados federales a la propuesta de un plan nacional para la reconstrucción y el apoyo a los damnificados. No es nuevo lo que estamos planteando, pero hoy sí es urgente que, a ver si es cierto que son, como dicen los otros partidos que andan ahí, pronunciándose que van a hacer cosas, a ver si es cierto. Primer punto, vender el avión de Peña Nieto y toda la flotilla de aviones, excepto los de seguridad, protección civil. Pero hay muchos que nada más los usan para los jerarcas. Segundo, suspender el nuevo aeropuerto de la Ciudad del Internacional no es necesario. Está la base militar Santa Lucía y eso ahorraría alrededor de más de 100 mil millones, como 140 mil millones de pesos. Reducir salarios a toda la alta burocracia del pueblo legislativo, judicial y ejecutivo. Acabar, obviamente, las pensiones a los expresidentes. Cada expresidente gana al año 80 millones de pesos. Acabar con gastos de seguros médicos. Acabar con todos estos gastos suntuarios. Y así podríamos tener 300 mil millones de pesos que se pueden dedicar a estas tareas, escuchando a la sociedad. Y no hay que esperar al presupuesto del próximo año. Ya ahorita se pueden hacer ajustes al gasto del último trimestre. Suspender la publicidad gubernamental de Peña Nieto, que le sale muy caro al país, más de 10 mil millones de pesos por trimestre. En fin, hay mucho dinero del cual echar mano y dedicárselo a la reconstrucción del país. A ver si es cierto que en el debate presupuesto está loco.